Voy a revelar una historia que esa vez es mentira y otra vez no es verdad Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte que podía tardar ¿Qué pasó? Tanto tiempo que llegué a ver si no se encontró ¿Qué pasó? Tanta gente por delante que la llena de Dios Esperaría de bien que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer Como un vendaval a mi paso se revuelvan los trozos de un quemado papel ¿Qué pasó? A mi lado congelaron toda mi ilusión ¿Qué pasó? A su lado mostró por ser por amados descargados ¿Qué pasó? A mi lado congelaron toda mi ilusión ¿Qué pasó? A mi lado congelaron toda mi ilusión Abre mi puerta, llévalo a mi sala y refrescarte antes de repetir ¿Qué pasó? A mi lado congelaron toda mi ilusión ¿Qué pasó? A mi lado congelaron toda mi ilusión Yo pararía de bien esa sensación de encontrarme con las cosas por segunda vez La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar Pasó tanto tiempo que llegué a ver si aún no se encontró Y cayó a mi lado con un árbol toda una ilusión En plena noche, a eso de las tres, algo se acerca y no se deja ver A ver, no importa, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estuve y aprendí con libros que nos cuelan de la vida A ver, no importa, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir A ver, no importa, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir A ver, no importa, quiero entrar y salir y salir y salir y salir y salir y salir y salir